En los pueblos hay un sector de gente que no comprende o no saben que los ayuntamientos son instituciones de ayuda, tienen nombre ayuntamiento, ayuda, ayuda, no son instituciones como Secretaría de Estado de Gobierno donde tienen muchos millones de recursos que le asignan los presidentes para que hagan mucha obra, para también dar mucha botella, que quieren la mayoría botella, que le den cheque, entonces ¿qué pasa? En los ayuntamientos llegan ese dinero distribuido para cuatro reglones, número uno, nómina de pago de empleados que trabajan, número dos, servicio de compra, de que hagan los ayuntamientos, servicio de vehículos combustibles, respeto de esos vehículos, vehículos viejos que cada rato, o la guapa de los estudiantes dañados, o esos camiones con petadores grandes dañados, o la ambulancia también dañada. Bueno, entonces, el otro recurso es para inversión, inversión de qué, de construcción. Entonces, si a mí me entregan un dinero y me dicen, dale a Luis tanto, a Antonio tanto y a Josefa tanto, si yo le doy a Luis, lo que le tocan a Josefa, y le tocan a Antonio, pues le meto un problema, seguido. ¿Por qué? Porque ese dinero viene distribuido para esos cuatro reglones. Hay dirigentes que en vez de desparar a la gente, concientizarlo, decirle, miren, los ayuntamientos, todos esos dineros vienen muy reducidos, un dinero para una cosa, otro para otro. Yo no vuelvo, periodista, a pirar. El precio más caro que una gente pueda pagar es el precio de vivir en paz y en tranquilidad.